Me voy por la carretera y me regreso en avión De California a Pulichi, de Jalisco hasta Tuzón Soy un agente importante, trabajo en la construcción Es construcción de viviendas, es construcción de leyendas Hago crecer a una empresa, pa' acabar con la pobreza El gringo es el mejor cliente, siempre paga y no se aprieta Conexiones importantes, zonas rurales, países Políticos y empresarios, comandantes y aprendices Cada quien con su trabajo, si no cumplen despedidos Hecho y con perro derecho, yo sé que se escucha raro Es porque tengo palabra, no traiciono, sigo al tanto Aunque lo que yo navego, tal gobierno si es muy malo Hacer feria lo prohibido, a música los corridos Para gozo las mujeres, siempre he dicho a mis amigos Me gusta estar al millón, entre fiesta y compromiso No tengo nombre ni apodo, simplemente es una clave Un número y una letra, no poco de descendencias Todo a base del dinero, efectivo por donde hable No me gusta la violencia, prefiero la inteligencia Tampoco soy presumido, ser humilde esa es mi herencia Como hueso con mi raza, soy nacido allá en la sierra Por su mente es un pasado, que soy narco así lo es Pa' que hacer tanto rodeo, es lo que aprendí yo a hacer La mano pa' los colegas, pa' el enemigo también La mano pa' los colegas, pa' los colegas, pa' los colegas La mano pa' los colegas, pa' los colegas, pa' los colegas